Muy buenas tardes. Primero, agradecerle su presencia. La excusa es por un atraso completamente involuntario, pero creo que me di la vuelta por Santiago completo para llegar acá. Estaba cerrada la salida de la costanera, tuve que irme al centro, salir por allá atrás. Terrible, así que bueno. Pero aquí estamos, así que agradecerle su presencia en este día. Para conversar sobre Adam Smith, qué gran pensador, ¿no? Qué tremendo pensador. Ah, ya hago una aclaración. No soy ya decano de la Escuela de Gobierno de la UEI, si soy profesor de la UEI, es mucho mejor ser profesor que decano. Hay más tiempo para pensar. Entonces, qué gran invitación esta de la FBP en este ciclo de 300 años del natalicio de Adam Smith, tremendo, tremendo pensador, sobre el cual hay un revival de su pensamiento. Y yo me alegro mucho porque es un pensamiento complejo, como ustedes habrán visto en las sesiones anteriores, que va mucho más allá de la caricatura del laissez-faire, que típicamente se hace, un pensador eminentemente humanista, en el sentido amplio de la palabra. Y a mí me han pedido que hable de Adam Smith, la mano invisible y las políticas públicas, y voy a ponerlo en esa clave. No riesgo de ser repetitivo con alguna de las sesiones. Esto siempre pasa cuando uno tiene que tratar un tema particular. Es fundamental darle la vuelta al pensamiento subyacente que hay detrás para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, lo que yo he preparado para hoy día, voy a poner mi reloj aquí, es más o menos lo siguiente. Primero, como modo de introducción, poner en perspectiva estos dos Adam Smith. De hecho, se habla en la literatura de los dos Adam Smith, está el problema de Adam Smith, que es cómo se conjuga el Adam Smith de la riqueza de las naciones con el Adam Smith anterior, ¿no es cierto?, de la teoría de los sentimentos morales, que es de 1759, y la riqueza del año 76, y que a mi juicio refleja la complejidad del pensamiento que tiene él y que no lo hace reductible. Así que vayamos por esa primera parte para entender esta complejidad y nos va a servir para entender el tema de las políticas públicas, que es el tema que se me ha pedido que haga. Me voy a referir a ella, básicamente, y en toda esta presentación, más que yo hablar e interpretar, lo que quiero hacer con ustedes es que Adam Smith hable. Entonces, toda esta presentación está estructurada en una serie de citas que he traído, tanto de la teoría de los sentimentos morales, como de la riqueza, de forma tal de que él nos hable de los puntos que yo quiero hacer, y obviamente están ordenados editorialmente por mí. Pero quizás, en un punto que no voy a cubrir en la presentación, y quiero hacerlo aquí mismo, cuando uno habla de políticas públicas, desde ya uno se aleja de este imaginario del SFER, por definición, ¿no? Porque la política pública es una cierta intervención de la autoridad, ¿no es cierto?, ya sea a través de la ley, ya sea a través de la regulación, en aras de un cierto objetivo. Por supuesto que la mano invisible, que también es un concepto, a mi juicio, sobre exagerado, porque la verdad es que la mano invisible aparece tres veces en la obra de Smith, literalmente. Una en la riqueza, otra en la teoría y los sentimentos morales, y otra en un texto sobre los planetas, ¿no es cierto? Tiene un rol que jugar, y ese rol es donde quiero detenerme más allá de la palabra, que es la idea de que los seres humanos, particularmente en la interacción social, tenemos un cierto movimiento propio que no cabe atascar, que los esfuerzos por contravenirlo, por ponerle cortapisas, son muchas veces fútiles y dañinos para esta cadencia que nosotros tenemos. Y eso nos lleva a hablar del orden espontario, el famoso tablero de ajedrez. Y he hecho estos tres primeros puntos, entonces, lo que quiero entrar derechamente es a Smith y las políticas públicas, en cinco puntos particulares. Por supuesto que hay más, pero quiero referirme a cinco. Primero, una política pública, podemos decir, es el debate actual, plenamente contingente y de moda y vigente sobre el libre comercio. ¿Qué nos dice Smith sobre esto? Es útil para entender el debate actual. El segundo tema de política pública, siempre en el ámbito económico, es el tema de la competencia, la libre competencia, diríamos hoy día, y que va más allá a la libre competencia de los mercados. Uno podría decir la libre competencia de ideas y también la de gremios y sindicatos. Aquí es interesante tratarlo y lo voy a hacer. Tercer punto, la regulación de la relación entre negocios y política. Smith es extremadamente crítico de este problema que daña la democracia, daña los mercados, daña la libertad. Por último, referirme a los roles esenciales que según Smith tiene el Estado. El Estado tiene un rol muy importante que jugar, vamos a descubrir en qué ámbito. Y finalmente, y a la luz de lo anterior, concluir con la pregunta, si es solo economía y mercado, o si se quiere, el Estado tiene un rol que jugar, no solo en términos de la regulación, de que los mercados funcionen bien, sino que también en términos de lo que podríamos llamar hoy día la política social. En qué áreas el Estado juega un rol importante en la política social, según Smith, y a través de qué instrumento puede financiar aquello, vamos a hablar algo de impuestos. Así que ese es el plan para hoy día. Quizás para poner en perspectiva de aquello que vamos a hablar, y aunque no está en la obra de Smith, es útil situar a Smith en el contexto de nuestra historia económica. Yo siempre hago hincapié en que cuando uno habla de desarrollo económico, por ejemplo, en realidad es un concepto que es súper nuevo, es un concepto que viene, que nace en la revolución industrial. Antes el mundo no tenía desarrollo económico y la forma de mostrarlo, lo remito sencillamente al gráfico de la derecha, es una estimación del ingreso per cápita de las distintas áreas del mundo, ¿no es cierto?, antes de la revolución industrial, esencialmente en un mundo plano, todos iguales, y chato, niveles de subsistencia. Y es a partir de la revolución industrial que el crecimiento económico, como lo conocemos, surge y que se producen además las diferencias entre regiones, regiones que les va mucho mejor que otras, algunas que se quedan rezagadas, y para ejemplificarlo, simplemente contrasten Estados Unidos, Canadá, Australia, el mundo anglosajón, la línea celeste, la más alta, la que sube más rápido, y la línea azul más oscura, que es el África, que básicamente no tiene grandes diferencias con aquello que existía o que prevaleció por varios siglos antes de la revolución industrial. Si ustedes prefieren, otra manera de ver todo esto, en el gráfico de la izquierda, línea roja y línea celeste, antes del cruce de estas dos curvas, que coincide con la revolución industrial, lo que pasaba es que el mundo, cada vez que crecía, la población crecía a la misma tasa. Y si la torta crece al mismo ritmo que lo hacen los comensales del cumpleaños, bueno, se sigue que el pedazo de torta que a cada uno le toca es el mismo. No cambia. El crecimiento era cero, que es lo que me mostró el otro gráfico. Es solo a partir de la revolución industrial que la producción, línea roja, crece más rápido que la población y eso significa que el ingreso per cápita aumenta. Entonces, este es el mundo en el que está inserto Adam Smith. En la previa de la revolución industrial él ya está viendo lo que viene y por eso que su pensamiento es tan vigente y tan, ¿cómo decirlo?, tan visionario y sus ideas prevalecen nítidas, vigentes hasta el día de hoy lo que hace su genialidad. Así que eso como contexto. Ahora, respecto a los dos Adam Smith, los dos Adam Smith uno puede clasificarlo en términos de sus dos obras medulares, ¿no? La riqueza de las naciones y es el libro más conocido que solemos citar, El carnicero, El cervecero, El panadero, etcétera. Y menos conocido, aunque hoy día con un revival muy, muy grande, la teoría de los sentimientos morales que es del año, casi 20 años antes, 1759. Y la verdad es que el pensamiento de Smith solo puede interpretarse juntando los dos. Uno podría decir casi que estos son tomos de un proyecto común. El uno que se pregunta la teoría de los sentimientos morales es cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros sesgos y nuestras debilidades. Y qué podemos hacer en consecuencia para vivir en sociedad y contrarrestar esos problemas. Es la base, ¿no es cierto?, de cualquier sistema social y por cierto, de la economía. Entonces, la verdad es que la riqueza no se puede mirar independientemente del pensamiento que subyace en la teoría de los sentimientos morales. Y para ilustrar quizá lo que recorre la teoría de los sentimientos morales y quisiera graficarlo en una palabra, es la humanidad. Smith es un filósofo moral antes que un economista, hoy día lo conocemos como el padre de la economía, pero es un filósofo moral. Y lo que subyace a su pensamiento es el otro, la preocupación por el otro, la humanidad, nuestra generosidad, nuestra empatía o simpatía con el otro. Y ahí me encanta resumirlo en esta linda frase que les traigo y la voy a leer en voz alta de la teoría de los sentimientos morales, que dice lo siguiente y nos interpela porque creo que a todos nos ha pasado. Dice, cuando hemos leído un libro o un poema tantas veces que ya no nos entretiene, aún nos puede agradar el leérselo a otra persona. A sus ojos tendrá toda la gracia de la novedad que nosotros tuvimos alguna vez y nosotros podremos integrarnos en la sorpresa y admiración que le provoca naturalmente al otro, pero que ya no puede estimular en nosotros. Consideramos todas las ideas que plantea a la luz de lo que le parecen a la otra persona y no como nos parecen a nosotros. Y estamos encantados por simpatía con su diversión que así retroactivamente anima la nuestra. Por el contrario, nos molestaría si al otro el libro no le resultase entretenido y ya no podríamos obtener placer alguno por el hecho de leerse. Ya se resume esta idea de empatía como algo que a mí me fascinó que me hizo feliz. Yo trato de regalárselo al otro y cuando el otro se emociona tal cual yo lo hice experimento felicidad recible. Es muy bonita esta imagen que nos permite captar la esencia porque si uno se queda solo con la riqueza y va al famoso párrafo del carnicero que lo leo, dice todo trato es lo siguiente todo intercambio es lo siguiente dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos el intercambio. No es la benevolencia del carnicero el cervecero el panadero lo que nos preocupa nuestra cena sino el cuidado que ponen ellos en su propio interés en su interés propio o beneficio. No nos dirigimos a su humanidad su simpatía su benevolencia no, no, no sino su interés propio y jamás le hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas lo que al otro le conviene. Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos y ni siquiera un mendigo depende ya por completo. Entonces acá está capturada esta idea del interés propio que si uno se queda ahí y dice bueno básicamente todos nos movemos por interés propio mal traducido muchas veces como egoísmo no son lo mismo naturalmente el interés propio como en la cita que les leía en el libro el otro existe no es yo, yo, yo mi interés propio puede tener que ver con la felicidad del tercero y la teoría del asentimiento moral algunos extractos que capturan bien entonces ¿cuál es la otra mirada? el otro es mí la benevolencia la justicia la generosidad la preocupación por el bien público son las cualidades más útiles para los demás cuando esto es muy bonito a propósito de la simpatía y la empatía cuando me duelo por la muerte de su único hijo con objeto de identificarme con su aflicción alguien que murió que perdió su hijo no pienso en lo que yo mismo una persona con tales características y profesión sufriría si tuviese un hijo y si ese hijo desgraciadamente muriese eso podría ser simplemente ponerse en el lugar del otro Smith va más allá en su concepto de empatía dice lo que hago es considerar cuánto sufriría yo si yo fuese en realidad usted si yo fuese en realidad usted y no solo cambio con usted el contexto sino también las personas y los carácteres mi pesadumbre entonces obedece por entero a su causa y en nada a la mía por consiguiente no es egoísta en absoluto empatía pura termino la justicia que es un valor fundamental y que tiene una importancia clave en la riqueza dice es el pilar fundamental en el que se apoya todo el edificio social si desaparece entonces el inmenso tejido de la sociedad humana esa red cuya construcción y sostenimiento parece haber sido en este mundo por así decirlo la preocupación especial y cariñosa de la naturaleza en un momento sería pulverizada en alto o sea la justicia es el pilar que sostiene el edificio social entonces cuando uno piensa lo todo a Smith y vamos avanzando hacia las políticas públicas que es lo que nos convoca la visión reduccionista del laissez-faire del egoísmo de la mano invisible es caricatura es pamplina es un reduccionismo absurdo de aquellos que hablan de Adam Smith sin jamás haberlo leído porque la visión completa es el concepto de interés propio que insisto no es lo mismo que egoísmo en la empatía en la prudencia en la confianza en la honestidad en la justicia en las reglas del juego en la dignidad la preocupación por los pobres y también en la política social en consecuencia y las políticas públicas entonces ¿es compatible con la reducción con la visión reduccionista tipo laissez-faire? no sería todo lo contrario o sea Smith admete el espacio de lo que hoy día llamaríamos políticas públicas en esa época no se entendía como tal y la mano invisible vamos a ver que juega un rol importante pero no es lo único ¿ok? ahora para ir entendiendo hacia dónde voy y aplicar entonces las miradas económicas de las políticas públicas es importante entender lo siguiente nosotros como seres humanos tenemos estamos dotados ¿no es cierto? de virtudes y sentimientos nobles respecto al otro pero eso no se activan automáticamente ¿ya? y de hecho podríamos hablar como de la teoría de los círculos concéntricos somos más empáticos más justos más benevolentes con aquellos que están en nuestro primer círculo nuestros cercanos nuestras familias nuestros amigos nuestro barrio nuestra ciudad nuestro país pero somos más apáticos más distantes respecto a quienes no conocemos y desde ya países lejanos pensemos lo que está pasando hoy día a la franja de gas claro nos conmueven las imágenes pero no nos conmueven al punto de que eso estuviera pasando en nuestro territorio ¿no es así? y dice Smith entonces señala este problema que tenemos que es un sesgo o algo que estamos cargados en nuestra propia naturaleza dice aunque los hombres tienen simpatía natural ese es su estado natural como bien aristotélico en este sentido sienten muy poco hacia alguien con quien no mantienen una conexión especial en comparación con lo que sienten hacia sí mismos la miseria de alguien que solo es un semejante otro ser humano distante resulta de importancia insignificante para ellos en comparación a una minúscula comodidad propia gozan de un considerable poder para hacerle daño y pueden tener tantas tentaciones de hacerlo que si ese principio no se interpusiera entre ellos en defensa del débil y los intimidara para respetar su inocencia estarían permanente listos para atacarlos como bestias salvajes en tales circunstancias dice Smith una persona entraría a una asamblea de personas igual que una jaula de oro esta es como nuestra condición natural y fíjense por ahí que dice que si ese principio no se interpusiera cuál es ese principio al que va a apelar Smith para tratar de solucionar este problema es la idea del espectador imparcial recuerden esta idea de ponerse en el lugar del otro del padre que perdió su hijo eso es más fácil porque lo tengo al frente estoy viendo su dolor acá Smith nos invita a un ejercicio de abstracción es ponernos en el lugar de un espectador ficticio un tercero que está allá arriba y que es capaz de juzgar como si tuviera una venda en los ojos lo que está pasando no poniéndose del lado de mis propios intereses ¿no es cierto? ni tampoco sabiendo o poniéndose del lado de la víctima y sus propios intereses sino que mirando imparcialmente desde arriba entonces dice respecto a esta abstracción tan importante dice del mismo modo que para las pasiones egoístas primarias de la naturaleza la pérdida o ganancia el más pequeño de nuestros intereses nos parece una importancia vastamente superior da lugar a un regocijo o una aflicción mucho más apasionado un deseo una versión mucho más ardiente que la máxima preocupación de alguna otra persona con la que no tenés relación ahí está el problema que nos referíamos sus intereses en tanto se han ponderado desde esa perspectiva desde un espectador imparcial jamás podrán equilibrarse con los nuestros antes de poder formular una comparación una comparación apropiada entre esos intereses opuestos debemos cambiar de lugar debemos cambiar de lugar tenemos que salir de donde estamos debemos enfocarnos no desde nuestra posición ni desde la otra persona lo que les decía recién no con nuestros ojos ni con los suyos sino desde la posición y con los ojos de un tercero ese tercero es el espectador imparcial un tercero que no mantenga ninguna conexión particular con ninguno de nosotros y que nos juzgue con imparcialidad entonces dice está en nosotros salir de esta condición de naturaleza con una abstracción que nos invita a ponernos en los ojos de un tercero y así poder actuar ecuánimemente sin embargo no lo tengo acá en la lámina pero dice Smith con todo esto sigue siendo insuficiente porque esta es una virtud que requiere un esfuerzo grande o sea ponerse como un espectador imparcial autorregularse por así diría no es suficiente y por eso que las reglas de justicia sus esforzamientos sus premios y castigos van a ser la base del edificio social ahora agregaría Smith las reglas de justicia serían tanto más estrictas y que no tuviéramos la capacidad en algún momento autorregularnos si no hubiera autorregulación alguna probablemente viviríamos un estado de reglas tales que sería parecido a un estado policial entonces las dos se requieren pero el punto es que el espectador imparcial la autorregulación es per se insuficiente es condición necesaria pero no suficiente y requerimos la justicia y esto nos lleva entonces voy girando a la parte económica a las reglas que son necesarias para la sociedad comercial recordemos que la sociedad comercial para Smith es el estado más evolucionado de la sociedad desde la época de los cazadores recolectores bueno la sociedad comercial es una sociedad de intercambios impersonales de intercambios con personas que no conocemos que están en países distantes con quienes comerciamos en ciudades o en urbes amplias ¿no es cierto? masivas donde forzosamente nos relacionamos con personas que van más allá de nuestro círculo más cercano y la idea clave voy a volver sobre este punto más adelante es que cuanto más grandes son los mercados cuanto más impersonales son los intercambios mayor es la potencialidad de generar riqueza de ahí la riqueza de los nacionales entonces si queremos tener intercambios impersonales amplios o mercados amplios requerimos reglas que permitan generar confianza para que esos intercambios distantes se produzcan y ahí desde el punto de vista económico entra la justicia las reglas del juego ¿no? porque los mercados impersonales suponen altísimos niveles de confianza cuando yo compro algo por mercado libre estoy comprando a alguien que no conozco que no sé si me va a mandar el producto a mi casa y sin embargo ocurre ¿no? y eso ocurre porque hay confianza recíproca en que hay un intercambio justo y deliberado entre las partes en que cada cual va a honrar su parte del acuerdo y si no lo hiciera bueno tiene que haber reglas que enfuercen aquello fair and deliberate exchange ¿ok? entonces como les decía el espectador imparcial mitiga esto pero no elimina este problema y si todo fuera autorregulación tendríamos mercados más limitados menos intercambios menos riqueza menos crecimiento en la jerga que hablamos hoy día entonces necesitamos reglas comunes justicia regulaciones y su cumplimiento alguien podrá decir oye pero estas regulaciones son contrarias al laissez-faire son contrarias a la libertad tercera es nuestra libertad claro que sí la libertad digamos en el sentido abstracto último de no enfrentar ninguna restricción sí pero Smith dice que esto no es un problema y nos pone el siguiente ejemplo nos dice no cabe duda a propósito de las regulaciones que se ponen para los incendios no cabe duda que estas regulaciones pueden ser consideradas en algún sentido como una violación de la libertad natural pero la de respecto de un puñado de individuos que ponen en riesgo perdón me equivoqué ejemplo acá pero está bien primero la de los banqueros pero la de respecto de un puñado de individuos que ponen en riesgo la seguridad de la sociedad como un todo y por ende deben ser restringidos por las leyes y los gobiernos se refiere acá a los bancos los bancos tienen que tener reglas tienen que ser restringidos porque estos señores dice Smith si no se irían con la plata y pone la siguiente analogía la obligación de construir cortafuegos para impedir la propagación del fuego en un incendio también es una violación de nuestra libertad natural indudablemente pero nadie la pondría en discusión ¿no es cierto? entonces reglas regulación fundamental y uno siempre puede discutir cuál es el nivel de esa regulación ¿cierto? con amplitud y yendo entonces a la parte económica el comercio y la industria no pueden prosperar durante mucho tiempo un Estado que no disfruta de una administración regular de justicia la justicia es fundamental para que hayan estos niveles de confianza que permiten los intercambios amplios sin este respeto sagrado de las normas generales no se podría confiar demasiado en la conducta de nadie de la tolerable observancia de esos deberes depende de la existencia misma de las sociedades humanas que se desmonoraría hechañico si el género humano no tuviera normalmente grabado un respeto hacia esas reglas de conducta entonces en una línea tratando de resumir esta cita perdonen que hable Smith y no yo los intercambios impersonales el tamaño del mercado requiere reglas impersonales reglas generales comunes y enforzables y ahí la necesidad de la ley la justicia y la regulación ¿cómo conversa esto con la mano invisible? como yo les decía la mano invisible aparece tres veces literalmente en su escrito en la riqueza de las naciones una refiriéndose a los dueños del capital y como cada capitalista cada empresario sabe mejor que el regulador que el burócrata dónde invertir su plata en qué área en qué términos y por qué como guiado por una mano invisible al hacer eso bueno también generan el bienestar más general la otra es la teoría de los instrumentos morales en un ejemplo de cómo los terratenientes dividen el producto de la tierra con sus trabajadores y en la historia de la astronomía donde básicamente dice bueno los planetas el sistema solar no es cierto tienen sus propias reglas y esas propias reglas de alguna manera también subyacen aunque distintas al ser humano que tiene las suyas propias vamos a ver qué implicancia tiene eso ¿ok? entonces en términos económicos en qué se expresa este concepto de mano invisible sin que esté necesariamente dicho porque como les dije la riqueza está solo una vez podríamos buscar ejemplos que capturan esta idea dice en el primer ejemplo en la medida en que todo individuo procura en lo posible invertir su capital en la actividad nacional y orientar esa actividad para que su producción alcance el máximo dolor cada empresario necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible es verdad que por regla general él ni intenta promover el interés general ni sabe en qué medida lo está promoviendo hay un efecto no intencionado ¿ya? más explícito en esta cita al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo él busca solo su propio beneficio pero en este caso como en otros una mano invisible aquí la vez que aparece la frase lo conduce a promover un objetivo que no entraba que no estaba más en sus propósitos al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentar piensen en la analogía económica cuando ustedes tienen varios empresarios que disponen de un cierto capital y que ellos ven dónde obtienen el mayor beneficio al tener ese incentivo van a elegir el área que es más rentable que tiene el riesgo adecuado donde se recupera mejor el dinero los plazos las formas etcétera y al hacer eso están escogiendo los sectores que agregan mayor valor y si cada uno de nosotros por separado hace lo mismo se sigue que la agregación de ese mayor valor conduce al mayor valor general y en la línea de generar riqueza para un país que es generar valor generar capacidad productiva generar producto interno bruto diríamos hoy día esa es la idea que subyace a este interés general es del interés general que produzcamos más como sociedad que menos es del interés general que seamos más ricos que más pobres y esa riqueza se explica por la capacidad productiva que es el resultado de las capacidades productivas individuales en que cada uno busca su interés propio y con eso maximiza la torta total y en esa misma línea y aquí lo juntamos con las reglas con la regulación es cualquier regulación válida Smith al que diría acá definamos las reglas de justicia básica definamos los derechos propios defendamos hagámoslo que los contratos se cumplan pero quizás no iría mucho más allá que eso pero se requiere ese corpus jurídico para asegurar la confianza que los mercados requieren pero otras intervenciones nos desvían entonces de este bien común de este interés general y lo da con su ejemplo preferido el comercio en una época de mercantilismo ¿no es cierto? que básicamente podríamos decir el proteccionismo sectores elegidos protegidos con mucho intercambio interrelación entre político y empresa y dice a propósito de este ejemplo ninguna reglamentación del comercio es capaz de elevar la actividad de ninguna sociedad más allá de lo que permite su capital solo puede desviar una parte del mismo en una dirección que en otro caso no habría tomado ese movimiento propio que toma en estado natural si hay esta regulación del comercio lo desvía hacia un camino que no habría tomado y no está nada claro que esta dirección artificial fíjense la diferencia en la cadencia natural versus esta dirección artificial vaya a ser más provechosa para la sociedad que aquella que habría seguido espontáneamente este empresario que sabe donde le aprieta el zapato ¿ok? ¿se sigue más o menos para dónde vamos avanzando? ¿ah? la dirección no es tan fácil todo esto pero importante y esta idea de que las personas tenemos un movimiento propio que la sociedad y nuestras interacciones tienen un movimiento propio está capturada en esta famosa imagen del tablero de ajedrez ¿no? ¿es la sociedad un tablero de ajedrez? en términos contemporáneos diríamos un sistema dirigista ¿no es cierto? que impone reglas que chocan con lo que las personas son como naturalmente se mueven bueno ¿va a dar resultado? claro va a dar resultados pero va a dar resultados infinitamente peores empobrecedores minimizadores del bienestar social que si dejáramos estos movimientos naturales seguidos debajo del tablero le puse la imagen de un parque esto seguramente a todos nos ha pasado ahí está el diseño del parque que seguramente un arquitecto lo hizo en su mesa con ángulos rectos y de arriba se ve súper bonito pero que no conversa con la forma como los seres humanos caminamos en ese parque entonces espontáneamente trazamos un camino alternativo que de hecho es un camino más corto ¿no? eso como que ilustra la diferencia entre el constructivismo de un diseño general donde queremos que todos se muevan de acuerdo a las reglas que el sabio imaginó versus este movimiento propio que nosotros tenemos en sociedad y dice Smith en la teoría de los sentimientos morales el hombre del sistema en cambio se da ínfulas de muy sabio este es el planificador central ¿no? y está casi siempre tan fascinado con la supuesta belleza de su proyecto político ideal de su diseño que no soporta no soporta no soporta perdón la más mínima desviación de ninguna parte del mismo se imagina que puede organizar a los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma desenvoltura con que se disponen las piezas en un tablero de ajedrez no persigue en cambio no se da cuenta que las piezas de ajedrez carecen de ningún otro principio motriz salvo el que les imprime la mano y que en el vasto tablero de la sociedad humana cada pieza posee un principio motriz propio propio totalmente independiente del que la legislación arbitrariamente elija imponer ¿ya? entonces regulación legislación sí pero siempre tiene que respetar esta cadencia este movimiento propio no actuar como si estuviéramos gobernando un tablero de ajedrez ¿ok? sigamos con con nuestro relato y volvamos a la sociedad comercial esta sociedad comercial caracterizada por millones de intercambios entre personas que no se conocen esto supone niveles de coordinación gigantescos o sea para tener este teléfono que está acá la coordinación de millones de actores es imposible diría Smith en términos contemporáneos que sea hecha por el maestro del tablero de ajedrez requiere mucha interacción mucha cooperación y esa cooperación se produce espontáneamente en esta cadencia que es la que le imprime lógica a los intercambios dice sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disponer de las comodidades que tiene comodidades que solemos suponer equivocadamente que son fáciles y sencillas de conseguir piensen en el pan algo tan simple como el pan para que yo pueda adquirir mi pan calentito a una cierta hora tienen que pasar demasiadas cosas detrás demasiados elementos de coordinación detrás desde el gas la harina el horno el trabajador que llega a la hora la receta en fin y que salga con una buena calidad y calentito y crujiente como lo quiera eso no es evidente eso que damos por sentado requiere un nivel de cooperación gigantesco y entonces ¿cómo se logra esta coordinación? el hombre dice Smith está permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes y le resultaría inútil esperarla exclusivamente de la benevolencia no es como que yo le diga oye dame pan o hazme el pan no, eso no sirve sobre todo cuando tenemos intercambios impersonales y distantes y aquí nos acercamos volvemos al cervecero al panadero y al carnicero es más probable que yo atraiga su atención y su cooperación si puedo dirigir algo en favor del propio interés de la persona a la cual yo estoy apelando o de los demás y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en un beneficio para ellos ¿ok? y aquí la frase que les leí al principio esto es lo que propone cualquiera que ofrece un trato un intercambio yo te doy esto que deseo dame esto que yo deseo y tú tendrás esto que yo te voy a dar y que tú deseas ¿ya? y de esta manera conseguimos naturalmente la mayoría de los bienes que necesitamos y aquí la frase entonces de no es la benemolencia sino que es el interés propio recíproco el que permite que esas cosas se produzcan ¿ok? hasta acá esta introducción bien general bien esquemática por supuesto hay mucha más riqueza en los textos pero que me permite tener una base para entrarme ahora a las políticas públicas que les mostré en la introducción partamos por el libre comercio este es un debate que duda cabe que tiene no años ni decenas de años sino que varios siglos de historia ¿no? en la época que vivía Smith este era un tema central para él el mercantilismo decía él empobrecía al país el proteccionismo diríamos hoy día empobreza a los países y sin embargo después de años de historia de libre comercio bueno las fuerzas proteccionistas existen subyacen en todos los espectros políticos y lugares del mundo como muestra esta lámina van desde la extrema izquierda en Francia la Fonsa en Sumis hasta la extrema derecha de Le Pen pasando por el expresidente Trump y para qué hablar en Chile a propósito de la discusión del TPP entonces este es un debate súper súper vigente ¿ya? y son varias las claves que Smith en defensa del libre comercio como política pública ¿ya? recuerden que la clave del bienestar desde un punto de vista económico de un país es la capacidad de generar producción de generar riqueza de acumular o de generar recursos ¿no es cierto? que vayan agrandando la torta y la clave el elemento clave clavecísimo para entender cómo los países pueden agrandar la torta son dos uno es la capacidad que tienen los países de ahorro el ahorro es la base de la capacidad de incrementar la torta ¿ya? piensen en la panadería que yo quiero multiplicar la cantidad de pan bueno voy a tener que invertir en un segundo horno porque el primer horno ya lo estoy ocupando a máxima capacidad y para invertir en ese segundo horno bueno quiere decir que hoy día en lugar de consumirme todas las rentas o todo el pan que produzque ¿ya? voy a guardar una parte de ese pan en vez de comérmelo o gastarme el dinero que obtuve por él en algún bien superfluo lo voy a invertir voy a sacrificar consumo presente para poder tener ahorro invertir y mañana disfrutar de una mayor producción esa es la primera clave y la segunda clave tiene que ver con la productividad y esa productividad se explica por la división del trabajo la división del trabajo es el elemento mágico que nos permite producir más con lo mismo ¿ya? o lo mismo con menos el producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos se llama productividad ¿ya? y la idea es muy sencilla la división del trabajo es especialízate en algo ¿ya? pensemos en los deportes ¿ya? si el chino Río hubiera jugado tenis y golf para ambos era super bueno probablemente hubiera sido bien bueno los dos pero jamás hubiera sido el número uno del mundo lo mismo Nadal ¿cierto? entonces tiene sentido que nos especialicemos en producir una cosa porque al hacer eso bueno vamos aprendiendo vamos mejorando vamos generando innovaciones el ejemplo de las fábricas de alfileres lo ilustra el chico que trabaja ahí se le ocurre cómo hacer mejor al alfiler innovación etcétera la repetición de los procesos hace que seamos más productivos en fin no necesito explicar cuál es la intuición que de otra yo creo que queda suficientemente clara ¿no? pero el tema es que la división del trabajo supone supone que si yo me especializo en algo yo soy capaz de obtener con ese algo también una segunda o una tercera cosa porque nadie vive una sola cosa ¿así? y no sacaría nada con especializarme en si tengo una granja en producir solo tomates si es que yo para vivir necesito tomates y carne y leche ¿ya? y en consecuencia cuando vivo en una granja aislada sin contacto con el resto voy a tener una vaca para que me dé leche otra para que me dé carne y una huerta de tomates voy a hacer las tres cosas y las voy a hacer las tres más o menos ¿no? pero ¿qué pasaría? dice Smith si yo tuviera una granja de puros tomates el granjero al lado una de vacas lecheras y el de allá vacas ganaderas y se produjera y se produjera la magia de que pudiéramos conocernos e intercambiar bueno ahí sí que nos beneficiaríamos de la especialización del trabajo porque cada cual estaría produciendo más ¿no es cierto? y en su conjunto estaríamos produciendo más carne más tomate y más leche si cada uno produjera las tres cosas al mismo tiempo ¿ya? es mejor que tengamos a Chino Río tenista y a Niemann de campeón de golf que tener a los dos más o menos no más en ambos deportes esa es un poquito la intuición subyacente ¿ya? entonces la clave de la especialización es que yo pueda obtener bienes a cambio del producto especializado que hice y eso se llama comercio ¿ya? si yo tengo comercio soy capaz de especializarme y soy capaz de especializarme soy capaz de agrandar la torta ergo el comercio y la extensión del comercio la amplitud del comercio es aquello que permite especialización y aquello que permite riqueza ese es el orden de los factores ¿ok? entonces la posibilidad o la forma las capacidades que tengamos de comercial son la llave maestra para generar especialización del trabajo ¿ya? voy a la segunda cita en a la del tiempo el poder acceder a un mercado más extenso para cualquier parte de la producción de su trabajo que pueda acceder al consumo doméstico los anima a mejorar sus poderes productivos aumentar su producción al máximo y de esta manera aumentar la verdadera renta y riqueza de la sociedad aquí están otras palabras en palabras de Smith lo que yo les decía ¿ok? ahí está el argumento económico la especialización del comercio internacional hagamos cobre y intercambiámonos por auto en vez de hacer cobre y auto porque haríamos las dos cosas más esa es la idea fundamental y que se basa en la división del trabajo y para eso necesitamos comercio amplio libre extenso con pocos lomos de toro en el plano doméstico carreteras puertos para mover las cosas y en el plano internacional y debate muy interesante a propósito de estas imágenes que yo les ponía acá porque la política en muchos lados si sabe que el comercio incrementa la torta bueno genera movimientos proteccionistas es que acaso no entendemos la teoría económica más básica y la intuición que acabamos de esbozar no lo que pasa es que se cruza con otros intereses y un argumento tradicional que se da para ponerse al libre comercio es que sacrifica el empleo de los trabajadores locales y tanto los Trump como los Melenchon como las Le Pen ustedes lo ven lo que quieren proteger es la industria local y el empleo local make America great again en Ohio eso es y un economista diría oye pero ojo si esta torta creció esto es potencialmente beneficioso para todo y hay redistribuciones que pueden producirse y desde ya bueno el desempleo que se pueda crear transitoriamente solo transitorio porque esos trabajadores o trabajadoras desempleadas en un segmento artificialmente mantenido que no genera riqueza bueno van a migrar a la industria más productiva más rica que está generando riqueza esto es lo que debería ocurrir y Smith era muy visionario al dar este argumento fíjense lo que decía aunque el restablecimiento de la libertad de comercio dejaría sin su trabajo habitual y sin sus medios normales de subsistencia un gran número de personas se reconoce el punto y en absoluto quiere decir que les privaría de todo empleo y toda subsistencia gran parte de las manufacturas tienen industrias colaterales de naturaleza tan similar un trabajo trabajador puede fácilmente transferir su labor de una a otra como el capital del país será el mismo la demanda de trabajo será también la misma o sea hay una sustitución del capital de la empresa que muere de la industria que muere que se va a la industria más productiva el capital es el mismo por lo tanto su capacidad productiva por lo bajo es la misma y sin duda especializa es mayor aquí el argumento de que hay realocación y si me apuran que no habría que oponerse a libre comercio en base a este argumento segunda política pública libre competencia además te voy a decir que este es un tema mundial en Chile vemos las colusiones vemos los acuerdos las posiciones dominantes no les voy a plantear nada al respecto y nuevamente para entender por qué la libre competencia es fundamental es crucial tener a la vista la división del trabajo es la fuente de incremento de la producción el uso el mejor uso del capital y el mayor bienestar de la población ¿cuál es el argumento subyacente de la competencia? un argumento de eficiencia decimos los economistas aloquemos los recursos trabajo y capital allí donde son más productivos donde son más rectables donde son capaces de aumentar la torta eso aumenta la torta y genera bienestar tanto para la población en términos de riqueza como en términos de poder acceder a los mejores bienes al precio más atractivo ese sería el argumento puramente económico yo creería y esto subyace al pensamiento de Smith que hay un argumento de justicia de fairness de las reglas del juego como ahora que hay el mundial de rugby se dan con todo pero por Dios que respetan las reglas nadie le pega al árbitro nadie le pega al otro nadie reclama lo mandan con tarjeta se van calladitos los mansos gorila eso tiene un fundamento de fairness muy potente que también subyaza la idea de los mercados que tiene a la vista Smith entonces hay un argumento de justicia de antiprivilegios y de bienestar naturalmente en la defensa de la libre competencia nos dice Smith en la riqueza que los empresarios en general y es bastante crítico de los empresarios de su época al menos a como ellos buscando su interés personal bloquean y harán todos los esfuerzos por bloquear siempre la competencia dice el interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado pero estrechar la competencia la extensión del mercado suele coincidir con el interés general lo que veíamos recién pero al reducir la competencia siempre va en contra de dicho interés y solo puede servir para que los empresarios al elevar sus rentas sus beneficios por encima de lo que naturalmente serían impongan en provecho propio un impuesto absurdo sobre el resto de sus compatriotas o sea el sobreprecio la sobre renta de tener un mercado no competitivo es un impuesto a los compatriotas a las personas a los habitantes de un país uno puede verlo en esos términos entonces competencia y extensión del mercado son lo que promueven el interés general el interés general entendido como la riqueza y limitar la competencia atenta contra este interés general para entender mejor que se refiere Smith por competencia es importante entender que él tiene a la vista una idea de precio natural y lo ligo con lo que mostramos de los planetas y el movimiento propio que tenemos los seres humanos o sea hay unas cadencias unos movimientos naturales y también hay un precio natural que surge de esas cadencias ¿qué es lo que es el precio natural? dice cuando el precio de una mercancía no es ni mayor ni menor de lo que es suficiente para pagar las tasas naturales las tasas normales diríamos que diga las tasas competitivas de la renta de la tierra el salario y el trabajo es decir de los distintos factores productivos que intervienen la producción de un bien y el beneficio del capital destinado a conseguirla prepararle traerla al mercado entonces la mercancía se vende por lo que puede llamarse su precio natural fíjense que interesante el precio al que yo vendo tiene que ser suficiente para remunerar las tasas naturales o competitivas o normales de los factores involucrados de los factores productivos involucrados si están por sobre un economista diría si hay una renta sobrenormal quiere decir que ese mercado no es competitivo o en otras palabras el precio natural es el precio competitivo aunque el precio que le proporciona este beneficio por tanto no siempre es el más bajo al que el comerciante puede vender su mercancía si es el más bajo al que puede venderla durante un tiempo considerable al menos donde hay libertad plena donde puede cambiar su actividad tan frecuentemente como desea y después hace una precisión respecto al precio de mercado dice el precio de mercado es el precio efectivo al que se vende habitualmente una mercancía puede estar por encima o por debajo o ser exactamente igual al precio natural es muy interesante esta distinción el precio de mercado no es lo mismo que el precio natural o precio competitivo el precio de mercado competitivo es igual al precio natural o al precio competitivo se fijan la distinción es sutil pero no importa ¿qué es lo que tiene a la vista? estos señores que buscan ensachar el mercado pero proteger su negocio bueno van a vender al precio de mercado nadie le está fijando el precio no hay un estado que le fije el precio es el precio de mercado pero el punto es que ese precio está por sobre el precio natural sobre remunerando más allá de la tasa natural a ciertos factores productivos si son los capitalistas del capital si son los territoriales del de la tierra ¿ok? entonces el precio natural es el precio competitivo el precio libre de competencia y todas las intuiciones de lo que es restringir un mercado es cierto lo genial de Smith todas las conjeturas económicas que él hace es la que uno encuentra en los libros de texto hoy día los monopolistas al mantener el mercado constantemente desabastecido es decir ofrecen menos de lo que ocurriría en un mercado competitivo o al precio natural al no suministrar nunca plenamente la demanda efectiva ofertan sus mercancías muy por encima del precio natural restringen la oferta para poder vender más caro y maximizar su ingreso y elevar sus remuneraciones sea que consistan en salarios o beneficios considerablemente bla 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 ¿ya? entonces el monopolio es siempre el precio más alto posible el precio natural o precio libre de competencia por el contrario es el precio más bajo posible que remunera adecuadamente los factores ¿ya? no me alargo más porque ya me estoy pasando del tiempo ¿ya? y lo que tenía el enemigo que tiene la vista Smith en estos tiempos y podríamos situarlo igualmente en los proteccionismos vigentes en nuestros tiempos es aquellos que se benefician de la regulación que tienen mercados protegidos el mercantilismo de la época y dice el conceder el monopolio del mercado nacional a la producción nacional en cualquier arte o industria equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberían emplear sus capitales y en todos los casos resulta una intervención inútil o perjudicial aquí el tipo de intervención es nefasta para el bienestar la máxima de cualquier prudente padre de familia es nunca intentar hacer en casa lo que le gustaría más hacer que comprar lo mismo aplica al comercio internacional no favorique usted en casa lo que puede comprar más barato afuera obvio ¿no? eso es lo que haríamos nosotros como jefes de hogar por nuestro presupuesto lo mismo debería correr para un país ¿ya? y vuelve sobre el empleo la actividad nacional por tanto desplazada desde un empleo ventajoso uno menos ventajoso y el valor de cambio de su producto anual en vez de aumentar como pretendía el legislador necesariamente disminuirá con una intervención de este tipo me salto la cita pero esta noción de competencia aplica también a los gremios ¿ya? y ya hemos visto que Smith es bastante crítico de la forma como se articulan los empresarios para buscar limitar la oferta maximizar aumentar el precio y maximizar su renta y está esa famosa cita se las dejo a ustedes de siempre que los empresarios se reúnen nunca nada bueno puede salir de ahí dice él pero también es un gran defensor de los sindicatos los invito a leer el libro uno el capítulo nueve en oposición al privilegio que gozan las asociaciones de empresarios dice se ha dicho que las asociaciones de patronos son inusuales y la de los obreros usuales puede ser pero el que se imagina que por ello los patrones no se unen o sea no se coluden no sabe nada de nada los patrones están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito pero constante y uniforme para no elevar los salarios sobre la tasa que exista en cada momento los patrones al ser menos pueden asociarse con más facilidad y la ley además los autoriza o al menos no prohíbe sus asociaciones ahí el beneficio pero si prohíbe a la de los trabajadores no tenemos leyes del parlamento contra las uniones que pretenden de trabajos de empresarios que pretenden rebajar el precio del trabajo pero en muchas contra las uniones o gremios que aspiran a subir o la de los sindicatos además en todos estos conflictos los patrones no pueden resistir durante mucho más tiempo pero sin empleo muchos trabajadores no podrían resistir ni una semana unos pocos podrían hacerlo un mes y casi ninguno un año o sea delata la simetría que existe entre uno y otro me parece que es interesante esta mirada de Smith porque parece sorpresiva para algunos por las caras que veo siempre a la vista cómo tener intercambio justo tercera área política pública política de dinero voy a saltarme quizás la cita y voy a ir a la última que dice cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que provenga de esta categoría de personas de los empresarios debe ser siempre considerada con la máxima precaución y nunca debe ser adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa desarrollada no solo con la atención más escrupulosa sino que también con el máximo recel porque provendrá de una clase de hombres los empresarios de su época que dice él cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad que tienen generalmente un interés en engañar e incluso en oprimir a la comunidad y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades y esta relación entre los empresarios de la época y el parlamento que era muy frecuente en la denuncia la denuncia con valentía y con mucha fuerza y si suena algo similar quiero decirles que esto todavía existe en el mundo lo hemos visto en nuestro país y es contrario en un atentado a la libre competencia a la justicia al fairness que debe imperar en los mercados y debe ser combatida y denunciada con mucha fuerza el capitalismo a la Smith capitalismo competitivo de mercado no es lo mismo que defender a las empresas o a los empresarios uno es lo que quiere defender a los mercados y en particular a los mercados competitivos ese sería el mensaje de Adam Smith que lo puso en práctica en su época y se enfrentó con muchos intereses por ello el miembro del parlamento que apoya las propuestas para fortalecer un monopolio puede estar seguro de adquirir no solo la reputación de ser un experto en economía política se refiere a los parlamentarios de esa época ah, este es el que sabe ah, experto en economía política sino también gana popularidad y influencia entre una clase de personas esos empresarios dirigentes ¿no es cierto? cuyo número recueza las proporciones de una enorme importancia por el contrario si se les opone y aún más si tiene suficiente poder como para desbaratar sus planes entonces ni la honradez más agrisolada ni el rango más prominente ni los más grandes servicios de la comunidad podrán protegerlos de las agresiones y los ataques más infames los insultos a su persona y en ocasiones hasta los verdaderos peligros derivados de la ira insolente de monopolistas furiosos y frustrados ¿ya? o sea si hay alguna duda que es crítico de estos contubernios porque dañan al mercado dañan la competencia dañan la confianza dañan el bienestar bueno creo que no debería quedar ninguno para terminar la pregunta solo economía y mercado y déjenme referirme acá a algunos elementos propios de cómo abordamos estos temas hoy día en particular los impuestos en la política social yo les dije al principio que si hay algo que a mí quizás menos resume con una idea muy potente en el pensamiento de Smith es la humanidad es el otro no soy yo 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 es cómo vivimos razonablemente decentemente dignamente en sociedad y generamos riqueza y Smith tiene una particular preocupación como diría que toda su mirada económica tiene un norte detrás que es la preocupación particular por los más pobres por los más desposeídos y por eso que él dice la demanda por los que viven de su salario los trabajadores los pobres aumenta naturalmente con la expansión de la riqueza nacional cuando se produce expansión de la riqueza natural cuando tenemos comercio amplio libre mercados competitivos cuando ahorramos para invertir eso aumenta la torta y eso va a ir en beneficio de los trabajadores por eso que eso podría decir es la primera política social que haya riqueza que repartir que haya capacidad de crear crear diríamos hoy día buenos empleos con buenos salarios esa es la primera política social y en el lado moral dice ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable además es justo que aquellos que proporcionan alimento vestimiento y alojamiento para todo el cuerpo social reciban una cuota del producto de su propio trabajo suficiente para estar ellos mismos adecuadamente bien alimentados vestidos y alojados no es cualquier salario el que pueden recibir tampoco es el salario de subsistencia el que les permite apenas subsistir tiene que ser un salario que les permita vivir con cierta dignidad y la dignidad es una palabra que aparece en este bello pasaje largo dice los bienes de consumo son o bien necesidad o lujo las dos categorías por necesidad entiende no solo los bienes que son absolutamente esenciales para el sustento de la vida el agua el pan no cualquier cosa que según la costumbre sea indecente que las personas respetables incluso de la clase más baja no tengan por ejemplo en su época una camisa de lino estrictamente hablando no es una necesidad de la vida pero en la época actual la época de Smith un jornalero respetable se sentiría avergonzado de aparecer en público sin una camisa de lino es un elemento de dignidad hay un piso mínimo ahí la falta de esta prenda se supondría que denota un grado de pobreza vergonzosa no es digno que una persona se presente con vergüenza ante la sociedad la costumbre de la misma manera ha convertido los zapatos de cuero en una necesidad de la vida en Inglaterra la persona más pobre y respetable de cualquiera de los dos sexos se avergonzaría de aparecer en público sin ello por lo tanto bajo necesidades incluyo no solo aquellas cosas que la naturaleza sino también aquellas cosas que las normas establecidas la costumbre las normas de decencia o de dignidad han convertido en necesarias para el nivel más bajo de la sociedad eso como telón de fondo las personas más necesitadas o más pobres requieren dignidad y por eso que es tan importante tener esta sociedad próspera y genere riqueza que el Sánchez la torta los roles del Estado el primer deber del soberano los clásicos proteger la sociedad de la violencia la invasión de las otras sociedades independientes proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión hay el sistema de justicia tercero construir y mantener instituciones y obras públicas que aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el coste a ningún individuo privado los bienes públicos aquellas cosas que son beneficiosas pero que no hay incentivos individuales para proveerlos porque no hay ganancia individual detrás los bienes públicos y dentro de esos bienes públicos en términos generales el pieza en los puentes las carreteras que amplían el comercio etcétera pero también está las demás obras e instituciones que son fundamentales que faciliten el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo la educación la educación va a jugar un rol fundamental en Smith las instituciones docentes o de educación son de dos clases la destinada a la educación de la juventud y la destinada a las de las personas de todas las edades y Smith en el capítulo donde habla de la educación es súper interesante porque ve que la educación tiene un componente bien público dice hay cuestiones que si fuera por simple utilitarismo por simple utilidad no se enseñaría y sin embargo son valiosísimas si no hubiera instituciones educativas públicas no se enseñaría ninguna doctrina ni ninguna ciencia para las que no existiera alguna demanda o que las circunstancias del momento no volvieran necesarias o convenientas al menos elegantes atender a un profesor particular nunca le interesaría enseñar ni un sistema periclitado y obsoleto de una ciencia reconocida como útil ni una ciencia simplemente considerada como una inútil y pedante salta de sofismas absurdos no hay esa entidad griego retórica poesía ciencia en fin entonces hay una dimensión de bien público en lo que se enseña y el norte de la educación tiene que estar en la educación del pueblo el pueblo llano los pobres los trabajadores la clase de trabajadores requiere más atención del Estado en una sociedad civilizada y comercial que las personas de rango y fortuna que tienen su propia educación sus medios para hacerlo porque el pueblo aunque el pueblo llano en una sociedad civilizada no pueda tener tanta educación como la gente de rango y fortuna admite que eso es muy difícil de alcanzar las partes más fundamentales de la educación leer, escribir y contar lecto, escritura y matemáticas pueden ser adquiridas en una etapa tan temprana de la vida y la mayoría de quienes se dedican a las ocupaciones más modestas tienen tiempo de atenderla antes de poder ser empleadas en esa ocupación con un gasto muy pequeño del Estado se puede facilitar estimular e incluso imponer sobre la gran masa del pueblo la necesidad de adquirir sus elementos esenciales ahí está la política pública y el norte es la gran masa la clase de trabajadores los más necesitados y el rol del Estado en esta materia como financiamiento al menos es indispensable termino con los impuestos en lo que financia toda esta historia nuevamente en la calidad extraordinaria de Adam Smith de entender todo porque está todo en este libro toda la economía está en la región de las naciones nos dice oye los impuestos en realidad no sobrecargan al bien o a quien yo le ponga el impuesto los impuestos siempre se reparten entre las partes incidentes de un proceso es lo que llamamos la incidencia de un impuesto dice los ingresos privados de los individuos como se ha demostrado en el primer libro de esta investigación provienen en última instancia de tres fuentes diferentes renta, beneficio y salario y cada impuesto debe ser finalmente por cada uno de estos tres tipos de ingresos o por todos ellos indistintamente o sea cada vez que usted pone un impuesto yo le pongo un impuesto al consumo el IVA bueno eso tiene un efecto sobre la producción de ese bien y por lo tanto sobre los salarios sobre el retorno al capital esa es la incidencia del impuesto esto Smith lo ve con mucha claridad con mucha anticipación la incidencia de un impuesto el impuesto siempre se reparte entre las partes involucradas y uno puede discutir la parte déjeme saltarme esto y quizás decir dos cosas finales una máxima obvia es que todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes o para impedir que entre ellos la menor suma posible más allá de lo que ingresa en el tesoro público es simple que lo que recaude sea mayor que el costo de recaudar y esto nos hace inmediatamente pensar que un impuesto tiene que ser simple no puede ser un esquema tributario complejo porque primero dice su recaudación puede requerir un gran número de funcionarios ahí está el costo si es más enredado muchos funcionarios para ir a hacerlo cumplir segundo hay que tener cuidado con no desincentivar excesivamente una actividad así como el impuesto siempre tiene un costo que recaude la parte interviniente bueno hay que tener cuidado con si tú vas a agravar que no desincentive la actividad al punto que la afecte significativamente porque puede obstruir el trabajo del pueblo solamente el interés de lo que pasa detrás si yo desincentivo una actividad bueno eso va a afectar los salarios y el trabajo del pueblo o y desanimando ingresar ciertas ramas de actividad que podrían dar sustento y empleo grande en multitud tercero un impuesto excesivo confiscatorio hay que tener ojo con eso un impuesto excesivo genera una gran tentación de evadirlo o sea los impuestos tienen efecto en los incentivos ¿ya? cuarto la arbitrariedad al someter al pueblo a la visita frecuente y odiosa inspección de los recaudadores lo expone necesariamente a muchos inconvenientes dejaciones y opresiones ¿ya? o sea todas estas ideas están capturadas en Smith y por último tener impuestos cuidado muy de moda en la discusión que hemos tenido en Chile tener cuidado con un impuesto que expulsa el capital de un país ¿ya? porque tiende a drenar todas las fuentes de ingresos de ese país tanto del soberano como de la sociedad su expulsión además de este capital que es la base una de las bases para ampliar la torta junto con la división del trabajo disminuye en mayor o menor grado no solo los beneficios del capital sino que también la renta de la tierra y los salarios del trabajo porque acuérdense que el impuesto siempre se distribuye entre las partes entonces un impuesto excesivo que ahuyente el capital puesto el patrimonio así desbordado cada vez que los empresarios saquen su plata y se la llevan a otro lado bueno tiene efecto adverso por último Smith aboga por la idea que los impuestos tienen que ser progresivos ¿ya? moderadamente progresivos diríamos porque de hecho Smith propone expuestos moderados ¿ya? pero dice así un impuesto sobre la renta de las casas recaerá en general sobre los más ricos y esta clase de desigualdad no dispara resulta razonable que los ricos financien el gasto público no solo proporciona su ingreso un cierto porcentaje de su ingreso sino que una cantidad más que proporcional ahí está la progresividad ¿ya? los impuestos tienen un sentido que sea progresivo y lo que está a la vista nuevamente atrás son los pobres yo creo que me ha alargado demasiadísimo así que le pido excusa por esto por haber leído a Smith en un relato que yo quería traerle y si tenemos un tiempo para charlar más que encantado muchas gracias gracias